Y además le digo que regrese un poco los números, porque en el periodo en el que me acusa de enriquecimiento ilícito, según su propia declaración, mi patrimonio, según su propia declaración, disminuyó 30.000 dólares. Así que el logrado de enriquecimiento ilícito por ahí se quedó pegado cuando visitas el Instituto Patria a recibir intercambio. ¿Crees que muy convincente no fuiste con el Fijales? Con respecto al tema específico que vinimos aquí a tratar, le agradezco en primer lugar, en nombre de todos, creo, el testimonio tan dramático de lo sucedido. Testimonio terrible que quienes hemos estado cerca a las organizaciones de derechos humanos en la época de la dictadura, no ahora, en la época de la dictadura, hemos escuchado impresiones similares de muchísimos testigos, que nos sigue doliendo y apenando a todos. Pero quería preguntarle por qué el testigo ha hecho reiteradas afirmaciones por respecto a un partido sucesor del partido militar. Y yo quería preguntarle si se refiere al partido de la autoamnistía militar, al que se opuso a la CONADER, al que se opuso a los juicios a las juntas, y al que después sancionó el indulto a los genocidas. ¿Es ese partido? Sí. ¿Es ese partido? Después yo creo que tienen más sucesores, pero son solamente especulaciones mías. Muchas gracias. Diputado Morón. Sí, Presidenta, para encauzar esto que tiene que ser una etapa de preguntas y respuestas de los testigos, con todo otro tipo de consideración, incluso las dirigidas a usted, Presidenta, están fuera de lugar en esta etapa. Y entonces hay que tratar ni de preguntarle a usted, ni de que usted responda en una etapa que no pueda responder. Voy a las preguntas que le quiero hacer a la testigo. ¿Es el conocimiento de los testigos y los jueces y juezas, incluido su caso, pero el de otras compañeras que eran compañeros que atravesaron la misma situación, antes de dictar el fallo en Muña, consultaron o llamaron a las víctimas para que dieran su opinión sobre esta materia? No, no, para nada. Para nada. ¿Ninguna otra autoridad judicial lo hizo, la Procuración, nadie? No, a mí la única pregunta que me hicieron fue muy posterior. El Ministro Soria, que se llama Procesa Secretaria, cuando a Muña le habían diagnosticado un cáncer terminal de hígado, y había aparecido un hijo, que él estaba, parece muy alejado de la familia, había aparecido un hijo que quería llevarlo a su casa. Entonces quería pedir la opinión de las víctimas. Yo le dije que yo le daba la oportunidad que no le habían dado ellos mis compañeros. Discúlpeme, Gladys. Les pido por favor silencio, porque así escuchamos al testigo y me parece que corresponde, por una cuestión de respeto. Pero para ellos no les importa. Sí, la escucho, adelante, por favor. A mí me acuerdo, me lo cortamos. No, yo le había preguntado... Perdón, no sé quién me hizo. No, que el Ministro Soria... Me llamó la Secretaria, el Ministro Soria, preguntándome que Muña tenía un cáncer terminal de hígado, y había aparecido un hijo y quería llevárselo a su casa. Entonces yo le dije que yo no tenía inconveniente, porque iba a hacer lo que no... Le iba a dar la oportunidad que no le dieron ellos a mis compañeros, porque nosotros no somos como ellos. Eso se... Lo que le quería preguntar entonces, en concreto, para que quede limpio de la respuesta, es que al momento de dictarse el fallo, los jueces y las juezas que dictaron el fallo, o otro tipo de autoridad judicial, no la consultaron ni a usted ni al resto de las víctimas del caso Muña. No, para nada. Esto fue muy posterior. No, lo del Ministro Soria fue muy posterior. Muy bien, gracias. Sí, diputado Clary. Gracias, Presidenta. Gracias, gracias por estar. Una de las preguntas era la que hizo recién el diputado Moró. Otra de las preguntas es... Si sabe si Muña abrigió información sobre las personas que estuvieran secuestradas en el chaleco y las que permanecen desaparecidas. No, no, no. Ninguno de ellos brindó información. Nunca, nunca. Es más, decían que desconocían, que ellos ocupaban del jardín, que estaban de guardia en la puerta. No, no. Nunca, nunca, ninguno de ellos habló y dijo nada. Ninguna, ni una palabra. Lo de Roedman, por supuesto. Siempre fueron afirmaciones mías hasta que encontraron el cadáver. Ninguno de ellos dijo que estaba Roedman enterrado ahí. ¿Algo más para agregar? No. Nada más, que yo espero que se haga justicia siempre. Siempre en el lado de la justicia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos. Sí. Un segundito. La diputada sí le tiene una pregunta más. Y con esto terminamos. Gracias, Presidenta. Bueno, recién el diputado Moro le preguntó si le habían llamado desde los jueces que escribieron la sentencia. Y quería preguntarle si en esa época, año 2017, si la llamaron desde alguna Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación o desde algún funcionario del Poder Ejecutivo a los efectos. Dicho también por el diputado Neyri, que dice que todos nos conmovimos en esa época por el fallo. Bueno, en ese sentido, si usted tuvo comunicación, si algún funcionario del Estado Nacional se comunicó con usted. No, para nada. Incluso encontré un día casualmente a Brujes. Eso directamente... Bueno. Hizo como que no me veía, como que no me conocía. Bueno, muchas gracias, Gladys, por venir. Le agradecemos y tiene a su disposición la declaración en versión taquilática.